Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La famosa actriz Anderchel siempre está en la agenda con sus publicaciones en las redes sociales y su historia de amor con Hakan Sabank. Recientemente, la famosa actriz aprovechó la amnistía y realizó cándidas declaraciones sobre su escuela, a la que regresó. Anderchel se ha estado haciendo un nombre con su vida privada durante un tiempo. La bella actriz sigue con su empresario Hakan Sabank, llena de amor. Anderchel anunció que regresó a su vida escolar y estudiantil con una amnistía el año pasado. Anderchel había congelado su registro en el Departamento de Artes Tradicionales Turcas de la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, que ganó hace 10 años. Debido a la serie de televisión que interpretó. Erchel, de 29 años, volvió a la escuela el año pasado con una amnistía. Erchel, quien dijo que fue muy bueno comenzar la escuela, dijo, regresé a la edad de 18 años. Quiero que mi beca nunca termine. Se supo que el motivo de esta decisión de la bella actriz fue Arsusa Bank. Supuestamente, Anderchel, quien se avergonzó de decirle a la familia Sabansi que se graduó de la escuela secundaria, decidió terminar la escuela lo antes posible. Se afirma que el amante del actor, Hakan Sabank, también tomó esta decisión. Entonces, ¿cuándo está en cuestión la fecha del matrimonio? Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. El constante ocultamiento de Anderchel del anillo que puso en el bolsillo del pantalón, y su mano trajo consigo acusaciones de que recibió una propuesta de matrimonio de Hakan Sabank. El frente Sabank desmintió rotundamente esta noticia que sacudió las redes sociales. Anderchel y Hakan Sabank, quienes están en la agenda con su amor desde noviembre de 2022, estuvieron en el lenguaje de las redes sociales con otra noticia sorpresa. Fueron las publicaciones en las redes sociales de la bella actriz las que alimentaron los rumores. El hecho de que Anderchel, quien tiene un anillo en el bolsillo del pantalón en una foto que compartió, constantemente oculte una de sus manos y poses, los confundió. Se afirmó que Hakan Sabank le propuso matrimonio a Anderchel en estos marcos. Se lanzó el reclamo, está escondiendo su única piedra por la bella actriz. Sin embargo, la socialite empresaria negó la pretensión de matrimonio. Según otro reclamo hecho en las redes sociales, estos marcos fueron compartidos deliberadamente por Anderchel. La guapa actriz, que supuestamente está jugando al juego del matrimonio con estas fotos, estará en la misma invitación con su futura suegra Arsuz Sabank. Según las acusaciones, no parece posible que Ander y Hakan se casen antes de que la hermosa actriz termine sus estudios. Porque se sabe que uno de los temas más importantes de la familia Sabank si es la educación. En este sentido, su novia, Nazl Sabank, tiene antecedentes familiares. Tal vez recuerde que Yasemin Ozilan, una antigua amiga de Anderchel, era la novia de una de las familias más arraigadas de Turquía. Había terminado la escuela al mismo tiempo, con las presiones de su suegre Emin Ozilan. Incluso se afirmó que Emin Ozilan dijo que la única condición para este matrimonio era terminar la escuela. Creemos que Anderchel vivió una situación similar. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellas que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.